Buenos días, las palabras de Mario Draghi siguen actuando como el bálsamo que necesitaba el IBEX 35 y abren positivo con avances de 0,58% hasta los 6.402 puntos. Una jornada tras los avances históricos de ayer que se anotaba más de un 6%, unos resultados que no conseguía desde mayo de 2010. También Europa avanza hasta ahora el CAC Daxi Futsi con rebotes que rozan el medio punto porcentual. Resaca, como decíamos, de las palabras de Draghi que ahora toca pensar cuándo se van a materializar. El próximo jueves la Autoridad Monetaria tiene reunión en Frankfurt y podría allí anunciar que reactiva el programa de compra de bonos o inyectar directamente liquidez al fondo de rescate para que sea este el que compre. Aunque el bálsamo ya en estos primeros compases podría desinflarse, tenemos malos datos de la EPA, el paro escala unas décimas hasta el 24,63%, otro máximo histórico. En cuanto a nuestro selectivo, el Popular ha presentado resultados. La entidad gana un 42,5% menos que el primer semestre de 2011 por las provisiones. Si miramos ya al IBEX 35, las mayores ganancias las apunta Sacerva y Hermoso, un 4,18%, arriba cotiza hasta los 1,2 euros por título de ACS con rebotes del 2,95%. En el otro lado de la tabla, Gamesa es la compañía que más cae, un 4,23% y técnicas reunidas que se deja un 1,71.